El 17 de noviembre del 2018, el ahora eliminado canal de YouTube Mario Universe anunció su ambicioso proyecto Musical Change. Lamentablemente su peculiar elección para la portada de este apasionado proyecto dejó mucho que desear. Por motivos que la gran mayoría de internet desconoce, el proyecto fue abandonado tras un largo proceso de desarrollo, dejando a sus seguidores con grandes dudas sobre lo que sería de dicho proyecto. Lo que están por escuchar a continuación, es lo que varios usuarios de internet apasionadamente crearon recopilando algunas de las ideas de Mario Universe y combinaron sus esfuerzos para así crear lo que ellos considerarían como, Change Vol. 2. Gracias.